Bienvenidos a Lele al Minuto, yo soy Maggie Sunshine y esto es el resumen de la segunda semana de la apertura. El arco iris sigue recuperándose a pasos agigantados y logró dos contundentes victorias esta semana. Por otro lado, Estral sigue liderando e invicto, mientras que Leviathan logró un nuevo triunfo y ahí se pone como un posible tabla alta. Esta semana te recomiendo el juego entre All Nights e Infinity, en la cual se fue una serie cardíaca que nos llevó a tres partidas y, tras muchas idas y vueltas, fue el equipo costarricense quien se quedaba con la victoria. Estral y Movistar R7 lideran con tres puntos, seguidos por Isurus y Leviathan con dos. Mientras tanto, Infinity y All Nights salen del fondo de la tabla con su primer punto, quedando en el fondo el equipo de Six Karma. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Maggie Sunshine, nos vemos en La Grieta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!